Carolina H. afirma que el archivo de la causa por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet confirma que ella no tuvo nada que ver. Además, se puso a disposición de la Fiscalía para la investigación sobre la destrucción de documentos públicos enmarcados en ese mismo caso. Estoy muy contenta porque se confirma todo lo que yo sostuve siempre. No tuve absolutamente ninguna participación y tampoco ninguna injerencia en la emisión de ese pasaporte ni en ninguna parte del trámite. La verdad que fueron dos años, es un tiempo bastante razonable donde se dijeron cosas, se dijo cualquier cosa. Bueno, y la justicia, como dije, tarda pero llega. Así que contenta por mí, pero sobre todo por mi familia que es la que termina sufriendo la peor parte de todas esas cosas que se dicen y que son injustas y no son ciertas. Contenta. ¿Qué fue lo que más le impactó en todo este tiempo previo? ¿Lo que más le molestó de lo que se dijo? Bueno, yo creo que hoy es un día de... o son días de estar positivo, ¿no? Yo realmente, como dije, se dijeron... se dijo de todo, ¿no? Se armaron operaciones y se dijo... se inventó mucho relato. Y lo que está pasando ahora es que los datos aplastan todo ese relato. Hay que tener paciencia porque la verdad siempre sale a la luz. Respecto a la parte de la reunión que se sigue investigando, la destrucción de archivos públicos, ¿qué expectativas tiene respecto a eso? Nada, que la Fiscalía actúe y yo voy a estar a lo que disponga la Fiscalía. Si tengo que volver a declarar, yo como dije, todo lo que dije en su momento lo mantengo y lo sostengo y ahora el que tiene que hacer las cosas es el fiscal. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que el archivo de esta causa va a permitir avanzar en otros temas. Además sostuvo que la gente va a pasar factura al gobierno por haberle mentido al Parlamento. Dos reflexiones. Una, que el archivo parcial o total de esto permite avanzar con otros casos o con el mismo caso y otra derivación que tuvo más adelante. Esto se archivaba y empezaba, se supone que empieza la investigación por el tema de la destrucción de documentos. Espero que ese nuevo capítulo avance. Por otro lado, de nuevo, el valor de la verdad como herramienta fundamental para una vida en democracia. ¿Le parece que la Junté debería intervenir en este caso? A veces abusamos un poco de qué instituciones. Yo creo que la más importante de las instituciones es la ciudadanía, que le queda muy claro el proceder de unos y de otros. ¿Cuál es la valoración política que hace usted cuando se reconoce en el dictamen del fiscal que hubo ocultamiento de los documentos al Parlamento Nacional, que son los representantes del pueblo? Lo primero es lo que dije recién. La verdad, por sobre todas las cosas, aunque duela. Y lo segundo es que por algo se oculta, o, dicho de otra forma, el nivel de sospechas o el nivel de incertidumbre sigue intacto. Por su parte, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, celebró la decisión del fiscal y aseguró que en la otra causa que se investiga tampoco va a existir delito. A mí no me sorprende, a mí me queda claro desde el primer día que delito no había. Digo, ¿de qué podremos discutir? Cuestiones morales de todo tipo, eso las dejo libradas a la ciudadanía, que tiene todo su derecho, pero estaba claro que delito no había. Ahí me comprenden un poco a mí la general de la ley, porque me cuesta pensar por fuera del chipeo del derecho penal, pero claramente no había delito ahí, y te aseguro que no hay delito tampoco en lo que se va a investigar ahora. Yo estoy seguro de que ahí no hay ningún delito. Por esa razón, creo que esto también termina teniendo componentes más de corte político que de corte jurídico. Yo creo que sería bueno que esto se dilucidara después de la decisión, porque me parece que afectaría demasiado el normal desarrollo. O se tendría que haber resuelto mucho antes o después, pero durante me parece que nos corre el eje.